Creo que cada año de mi carrera ha sido exitoso. Empecé hace casi cinco años con Intimissime y con Sport Illustrated. He trabajado muy duro, paso a paso, para llegar hasta aquí. ¿Cuáles son tus trucos de belleza? Ser feliz por dentro. Yo creo que si eres feliz, tienes a tus amigos, a tu familia y a quien te hace feliz, eres bella. Pero también hay que cuidar la piel, evitar la exposición al sol, beber mucha agua. Además, nunca bebo café, sino solo té verde. Uso cremas orgánicas y me encanta dormir. Creo que dormir es el secreto de la belleza. Dios mío, puedo dormir unas 14 horas. Ahora que estás viajando mucho a España, ¿te planteas aprender castellano? Me gustaría aprender varios idiomas, ya que creo que viajo mucho a Alemania, Francia, Italia, España. Lo que pasa es que no tengo el tiempo suficiente para aprender. Pero bueno, nunca es tarde. ¿Qué te gusta de España? Lo agradable y cercana que es la gente. Me recuerda mucho a Rusia. Además, me encanta Barcelona. Viví allí hace tres años y conocí a gente genial. Es una gran ciudad con mucha energía y la comida es increíble. ¿Qué tiene que tener un hombre para que te enamores de él? Tiene que ser muy elegante e inteligente, educado y tener sentido del humor. ¿Te gustaría casarte y formar una familia en el futuro? Ahora mismo tengo muchos proyectos y estoy muy concentrada en mi carrera. Así que, por el momento, el desfilar con lencería de novia para mí es solo un trabajo. ¿Dónde vives actualmente? En Nueva York. Es una gran ciudad con mucha energía. Amo América. ¿Te gustaría vivir en España, quizá en el futuro? Vivo el día a día. Estoy concentrada en lo que ocurre en el presente. Pero no lo sé. Quizás en el futuro sí. Nunca se sabe.